Muy buenas noches amigos de Azucanaja, como de Luis Sama. En esta ocasión quiero presentarles 5 fragancias frescas y versátiles, las cuales tenemos recientemente, pero aún así ya nos tienen muy entusiasmados. Quiero mandar un saludo a todos mis administradores del grupo Olimpo Perfumístico en Facebook, con eso también quiero invitarte a que pases y te unas, la vas a pasar muy bien, ahí se estarán haciendo muchas actividades, tanto rifas, tanto en vivos, tanto unboxings, tanto compartiendo historias y muchísimas otras cosas más. Quiero mandar un saludo a Josué, Alan Josué, el mamado. Quiero mandar un saludo a Josué Spirit, a Sergio del canal Sergio Ramírez Porón, que también pertenece como administrador en este maravilloso grupo Olimpo Perfumístico. Y pues mandar un saludo a todos los integrantes que están en Whatsapp, que están un poquito más al pendiente al día de lo que pasa momento a momento aquí en el área de perfumes de la casa de Hakumu. Entonces, sin más, antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas, a que sigas comentando. Estoy, trato de estar al pendiente, pero esto, el cambio que comenzó a haber con lo del Olimpo Perfumístico, créanme que me ha quitado, no me ha quitado, sino ha sido una inversión de tiempo la cual debió haber sido. Y de verdad, una disculpa por la ausencia, aunque he estado con los en vivos, pero no es lo mismo tener un video a una calidad superior. Y pues bueno, sin más, comenzamos con estas cinco fragancias súper versátiles que las considero que deberías de tener o buscar para tu colección, por lo menos probarlas alguna vez. Entonces, primero voy con una que ya es un vintage, pero que aún se puede tener la facilidad de conseguirlo. Y estoy hablando de Mediterráneo, de Antonio Banderas. Este Mediterráneo de Antonio Banderas es de 200 ml. Una fragancia fresca, herbácea, acuática, y de verdad, con un especiado que maneja una esencia masculina, fresca, ligera, y no con eso me refiero a fresca, ligera, con proyección, no. Fresca, ligera, una persona más libre. Esa es la palabra. De verdad, jovial, pero la ves madura, dependiendo de qué lado la ves, pero es una muy buena fragancia que tiene una duración de hasta ocho horas. La rupa queda dura más, y una proyección que no es mentira, cuatro horas. Entonces, Antonio Puch, México, búsquenlo, no deseen guiar por esas artimañas de que Antonio Puch no es bueno. Si no, dejáramos comprar perfumes, por favor. Mediterráneo de Antonio Banderas, excelente perfume, me encanta. Ahora, vamos por otro, no sé por dónde ir, pero yo creo que es hora de presentar el Aventure Blanche. De Alaheim. Esta fragancia, con un predominante especiado, amaderado, almizclado, un tanto floral, pero sin embargo, también cítrico. Es una fragancia que te va a cautivar, va a cautivar a las demás personas. Te va a llenar de cumplidos incluso, porque no es una fragancia que se le huela todos los días. Es una fragancia limpia, pulcra y debidamente trabajada. Tal vez a un punto en el cual su desarrollo máximo podría llegar a las 10 horas. Con una proyección de entre las 4, 5, 6 horas. Un muy buen, muy buen perfume, que para mi parecer, ya debería estar en la colección de muchos. Todos conocen el Aventure, nada más. El Aventure Arahim, que viene siendo como una inspiración de lo que es Creed Aventus. Pero este, de verdad, este sale del contexto y te trae un herbáceo muy rico. Entonces, muy recomendable, muy varonil, muy alfa. Entonces, con esto quiero, con el alfa, quiero pasar a mostrarte otra que se trata de Encre Noir Sport. Esta fragancia, Encre Noir Sport, sutil para todos los olfatos y bien potente para las narices delicadas. De verdad, un perfume que hay que tener respeto. Un perfume que tiene una proyección de 4, 5 horas de duración, máximo 8. Yo no le veo defecto a esta frescura boscal, de bosque, de un manantial, de musgo, de madera muy fuerte. Y sobre todo, de vetiver. Ese vetiver, que siempre viene resaltado con ese cítrico, maravilloso, maravilloso. Es una aura, unos halos de frescura. ¿Y saben algo? Una experiencia que más me ha pasado. Que siempre, las mujeres de 30 para arriba, son las que más me los elogian. Es la mujer, la femina de 30 en adelante, es la que más me ha elogiado este perfume. De verdad, una fragancia alfa, no tiene ni una chispa de dulce. Eso quiero advertirte. Es una fragancia de rosa y boscal. Así que, en Cranuar Sport, te dejo de unas connotaciones acuáticas excelentes. Y pues bueno, vamos mostrando otro. Y este es un... Cologne Tonic de Jean Paul Gaultier. Esta Cologne Tonic Es una parecida a All Fresh. Pero esta Cologne Tonic Summer Fraganes de Jean Paul Gaultier tiene algo en especial que me encanta. Y es algo que no puedo y no tolero tanto del emol tradicional. Es una excelente fragancia, tranquilos. No me quieren destrozar el cuello aún. Pero no la puedo utilizar yo mucho en mi clima dado que se vainilla demasiado y es muy floral. Pero esta... Esta, háganme en cuenta que es la Allemol tradicional pero reducida a un 50% entremezcladas con otras... con otras notas que por ahí lo hacen un poco fresco y es lo que a mí me gusta. Es una Allemol que es para verano. Entonces puede ser una Allemol en mi perspectiva para ser poder usada por todo el año. Dado a que sus características también son un poquito especiadas, avainilladas pero te asombra la frescura que llega a reflejar porque se vuelve tan limpio. 8 horas, 9 horas duración en piel ropa mucho más queda como si fuera un suavizante riquísimo y una proyección que va de entre las 4 a las 5 dependiendo cuál sea tu clima cuál sea tu pH. Súper recomendado un tonic... un summer... perdón un colon tonic summer fragrance de John Paul Gautier y por último esta fragancia quiero mandarle un saludo suscriptor y a un integrante de Whatsapp de Olimpo Perfumístico el cual es una persona muy querida por todos nosotros dado a que se ha relacionado muy bien y ha llevado la amistad a otro nivel de verdad un saludo él adquirió esta fragancia bajo mi recomendación y por eso mismo la pongo en este top para este camarada quien me pidió que le mandara un saludo un saludo hermano y como siempre aquí a la orden así que Invictus Aqua Invictus Aqua de verdad me vino a asombrar no a destapar la cabeza no a volarme los sesos ni a destaparme las narices y a poner cara extraña no de verdad una sonrisa me llevé cuando Alejandro Sánchez del grupo Perfume Adictos que también es un administrador que tengo yo en en Olimpo Perfumístico pero sin embargo mis raíces están en Perfume Adictos y él él en mi momento enfermo me manda un pequeño pequeñas gotitas de este perfume todo con la con la intención de que yo lo conociera y que gran detalle lo adquirí dado que realmente se me hace un buen perfume para un clima como el mío más un perfume tal vez diurno de la tarde en adelante ya cuando cae el sol porque de día se puede comportar un poquito bestial bestial en la forma de decir dulce pero cuando está en su momento de verdad sus notas acuosas resaltan demasiado y es ahí donde me encanta este perfume de verdad 2018 aqua fue otro nivel para mí uno de los perfumes de diseñador muy 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 agradables para poder llevar de una manera sofisticada y versátil dado a que no tiene como que una apariencia directa o sea o puede ser incluso formal por el clima en el que yo vivo o también incluso puede llegar a ser informal hasta el punto que tú quieras sandalias short vámonos a la playa zapato traje vámonos al trabajo algunos no trabajamos con traje pero yo que trabajo de blanco entonces mi traje de blanco y vámonos al trabajo de verdad una fragancia que hasta ahorita cumplidos me ha llevado muchísimo muchísimos muchísimos porque tal vez querrá decir que no está aún tan 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 masificada o más bien no lo está y que chingados si está de verdad una fragancia que debes tener en tu colección una fragancia que no te van a te van a criticar porque a mí no me gusta Invictus lo tengo que aceptar Invictus Intense es demasiado para mí y esta Invictus Aqua de verdad refleja lo que trata de intenta Invictus hacer con un perfume acuático o con una pretensión veraniega esto de verdad se sacó el 10 porque aquí si realmente hicieron una pretensión y lograron una fragancia veraniega unas 10 horas de duración pero de proyección unas 5 que se respetan muy bien de ahí conforme eso va decayendo a las 7 horas de plano si está casi al ras de piel pero la ropa queda todavía residuos 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 y es lo que avienta los todavía de limpieza fresca pulcra casi astringente casi pero de verdad que vale mucho la pena sentirse limpio fresco y varonil con esta fragancia Invictus Aqua 2018 super recomendado para aquella persona que quiera reflejar lo que literalmente dice agua acuoso fresco ligero transparente así que hermanos yo con esto te dejo con estas 5 fragancias la repito Invictus Aqua 2018 Colum Colum Tonic Summer Colum de Jean Paul Gaultier Encre Noir Sport Alaventure Blanche de Alarheim y por último Antonio Banderas de perdón Mediterráneo de Antonio Banderas con esto nos vamos nos seguimos con un en vivo en Olimpo Perfumístico así que sin más nos quedamos a la orden y como siempre hablando lo que más nos gusta hermanos y